Música 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 Y esto es, pues amigos, es un placer haber estado con ustedes, en esta boleta de la noche. Esperamos, la invitación, a los que ustedes están ahí con los pies. Amigos, es una bendición que es un placer haber estado con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias, gracias mis amigos.